El placer de las vacaciones renace cada día en el nuevo hotel Hyatt Riggins y Acapulco con nuestro paquete set de vacaciones que incluye habitación doble de lujo, dos menores gratis en la misma habitación, botella de vino nacional, 50% de descuento en alimentos y bebidas para menores de 12 años, descuentos en las principales atracciones de Acapulco, bonos en alimentos, bebidas y gasolina o un boleto gratis con autobuses estrellas de oro y un regalo sorpresa. Déjese consentir al estilo Hyatt Riggins y Acapulco.